hola a todos y bienvenidos a la segunda parte de esta hechura de este proceso para hacer el arreglo de esta esta canción el corrido de jesús herrera que por ahí este había compartido hace un momento el proceso de cuantización de la voz de la persona que grabó el corrido de hecho mientras estaba escribiendo también la letra me di cuenta de algunos errores de cuestiones de la narrativa del corrido de este ya está anocheciendo ya casi termina el año y como todos saben los fue la pirotecnia los cohetitos y los gritos los murmullos y la venta y todo va a haber ruidos ahí de una vez les les anticipo para que no se sorprendan por ahí si escuchan por ahí algo bueno les estaba comentando del corrido de jesús herrera que si realmente el caballo se le salió de control es algo que no había dicho en él en el vídeo anterior y eso provocó que tuviera ese accidente y si no fue por el hermano que también se puso ahí al tiro se lo llevó luego luego a la capital del estado hubiera terminado esto muy mal bueno continuando con la hechura del arreglo ya aquí tengo la voz la voz de del cantante de la persona que interpreta el corrido este vamos a ponerlo solo para que lo escuchen este es su nuevo corrido el señor jesús herrera claro que ya les había dicho de que la voz se puede escuchar un poco robótica porque pues ya la cuanticé y es la única versión que hay en internet de este corrido así que con esto vamos a trabajar en lo que por ahí se reporta el amigo jesús herrera o él nos dice si lo quiere cantar él mismo no hay ningún problema simplemente como luisa rasante digo porque pues lo puedo interpretar a mí a mi manera pero no hay ningún problema si él mismo lo quiere interpretar bueno seguimos aquí con la parte del arreglo musical el arreglo musical si se dan cuenta por aquí ya se ven algunas cositas algunas como que cosas que quiero insinuar del arreglo un inicio donde se toque todos sin embargo bueno vamos a hacer esta parte todos juntos aquí yo ya tengo hecha esta parte esto todavía son arreglos esto todavía son midis para que no después vaya a haber alguna confusión de que si esta es la versión final de una vez les digo no es la versión final es simplemente parte del arreglo y este y ya va agarrando forma sale entonces miren aquí en la parte superior donde va la la voz si se fijan aquí se ve información que precisamente es la voz desde la persona que cantó el corrido y aquí arriba bueno también hice la labor de hacer como una una pistita para que así me fuera más fácil que todo quede con así que quede bien cuadradito que no por ahí hayan pausas que se escuche como que entró muy a fuerza la letra no es que se escuche realmente fluido desde queremos que el corrido se escuche bien bien fluido vamos a escucharlo con con ese midi y a metrónomo este es un nuevo corrido el señor jesús terrera el conocido churrerre es un hombre famoso donde quiera que ande es un hombre que la gente lo quiere por ahí si escuchan ruidos externos no les hagan caso este bueno ya escucharon ahí se escuchaba como una trompetita que va detrás de la voz precisamente yo lo puse de esa manera para que las repeticiones quedarán bien si se fijan por aquí en estas partes le di más espacio recorte y jale los archivos hacia hacia la derecha por eso es que por ahí se ven algunos huequitos que tiene la voz o sea que lo que quiero es que quede bien que se escuche que se escucha perdón bueno vámonos con la intro la intro la tengo de esta forma manteniendo la esencia desde el corrido tanto dará era 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 vamos a sacarle la segunda y la tercera aquí tenemos si si mi sol fa mi sol 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 si fa fa mi sol mi claro que el trompeta va a ser do do fa la sol fa la 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 do sol sol fa la fa va a quedar en fa mayor al último para este para banda vamos a hacer unas cuantas cositas por aquí por aquí creo que ya va a sonar mucho mejor de todo esto es porque ser sol feo y sé lo que lo que estoy haciendo aquí pero cuando escuchen el resultado final van a ver de que de que a qué me refiero sobre todo esto vamos a ponerlo por aquí y así es como voy haciendo mis arreglos prácticamente como que de manera artesanal para que todo se escuche pues menos rebuscado no vamos a escuchar ahorita la segunda y la primera de las trompetas la segunda por ahí ya lo escuchó bien vamos a hacer la tercera de una vez para que escuchemos todo junto y no tenemos aquí fa re la que viene siendo la tercera de una vez para que escuchemos todo junto a ver por qué se escucha algo raro por ahí tenemos aquí fa re la que viene siendo el acorde de si bemol séptima es que ya queremos insinuar con el acorde de mi bemol sol mi si mi si sol y yo quiero que esta parte la toquen todos los los instrumentos clarinetes y que también lo hagan por ahí los trombones por ahí disculpen si escuchan ruidos un poquito este raros es simplemente que ya se acerca la este en las fiestas de fin de año y todo mundo trae por ahí su buen escándalo no se preocupen este vamos a y hacer una un poquito de edición para que los trombones y clarinetes escuchen bien y vamos a también traernos esta esto que tengo aquí que es mi track de tola y tambora para que vayan escuchando el vamos a escucharlo vamos a escuchar la intro les repito esta es la maqueta esta es la maqueta todavía no está grabado nada con instrumentos reales pero vamos a escuchar ahora cómo va quedando el corrido de jesús herrera para que vayan están checando aquí este perdón tenían sólo las trompetas vamos a escuchar este es el nuevo código del señor jesús herrera el conocido churrer es su nombre famoso donde quiera que ande es su nombre que la gente lo quiere en su caballo en su caballo en su caballo tornillo iba con rumbo al sinaloense cuando no estaban sus amigos en la orilla del ejido estaba en su casandía el hijo de rodrigo que dijo préstale su caballo una pequeña parte cómo va quedando la verdad ya tiene otra perspectiva totalmente diferente de la primera que tuvimos en un principio en el vídeo aquel donde es la versión original y pues bueno vamos por buen camino Yo creo que Si terminamos en un momento más el arreglo, mañana ya comenzaríamos a grabar. Siempre me gusta comenzar por las bases, lo que es tarola, tambora. De ahí nos vamos con tuba y charchetas y dejamos las secciones al último, clarinetes, trompetas, trombones. Y ahí mismo, a veces, cuando sí me piden unos arreglos un poquito más elaborados, no digo que este no esté bien elaborado, lo que pasa es que siempre los corridos se escuchan bonitos cuando los adornos a veces salen del corazón y, bueno, posteriormente se procede a escribir la partitura. Se escriba la partitura primero o después, en este caso, en un corrido, pues puede quedar bien. Aunque también hay personas que prefieren primero escuchar las maquetas, prefieren primero escuchar de pies a cabeza, de principio a fin, si va a entrar la tuba, la charcheta. Y a veces, pues también nos adaptamos a eso, no tenemos nada en contra de eso. Pero podemos trabajar de las dos maneras, ¿no? Incluso la partitura de la tuba, por lo regular, nunca me gusta así seguirla al pie de la letra porque a veces se te ocurre un adornito ya grabando. Los que han grabado tuba me entienden que a veces ya estando ahí con el micrófono se te ocurre otro adorno y vas y lo metes. Entonces, lo mismo va a pasar con las charchetas, lo mismo va a pasar con la tarola. Bueno, las charchetas sí, esas sí hay que hacerles el arreglo para que la primera y segunda vayan de la mano. Pero, por ejemplo, la tarola me gusta mucho improvisar. A veces se me ocurre hacer algo diferente y es donde le metemos dos, tres cosillas. Ya va a empezar el ruido, así que me ando despidiendo, me ando despidiendo de una vez porque si no los vecinos acá no me van a dejar hablar. Saludos, ahí va el corridazo, nos vemos mañana y pues de serme suerte, este corrido tiene que quedar muy fregón y les vuelvo a repetir, no es con la intención de hacer un plagio, sino que quiero reconocer el trabajo de absolutamente todos los compositores y demostrarles que sus canciones pueden sonar bien. Si eres compositor y a veces tienes pena porque no sabes si tu canción va a quedar bien, no tengas ningún pendiente, nosotros podemos encargarnos de asesorarte, de ayudarte para que tu corrido, tu canción romántica o cualquier tipo de canción que tengas ahí en la libreta, que la tengas en mente, por fin la puedas dar a conocer sin miedo a ser señalado, sin miedo a ser criticado. Mi trabajo es 100% el de potenciar tus letras, así como este corrido de Jesús Herrera y vamos a hacer un excelente trabajo, que el señor que compuso este corrido de Jesús Herrera se sienta muy orgulloso de escuchar su tema, ahora sí bien grabado y demostrando explícitamente lo que él nos quiso contar con este corrido, con este accidente, con este asunto de que el caballo se salió de control, tuvo que ser trasladado, tuvo que ser intervenido, no es poca cosa, así que con todo respeto se está elaborando esta maqueta y saludos al amigo Jesús Herrera, desde el estado de Oaxaca, su amigo Maestro Aguirre, saludos.